Amigos, regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales y como ya les anticipamos, vamos a analizar en esta parte lo que ha pasado recientemente en esta guerra de Ucrania por parte de Rusia. Vamos a recibir a nuestro analista invitado el día de hoy, se trata de Ignacio Montes de Oca, es analista internacional, también periodista y escritor que nos acompaña, Trina, desde Argentina. Buenos días, estimado. Buenos días, gracias por el contacto. Quisiéramos comenzar hablando sobre este despliegue militar tradicionalmente que hace Rusia al día de hoy, 9 de mayo, donde también se esperaban anuncios que diera Putin, sin embargo, esto no sucedió. También hemos visto un menor despliegue de las fuerzas rusas en esta oportunidad, si lo comparamos con el año 2021. Pero, ¿a qué se debe que Putin no haya dado los anuncios que se esperaban, por ejemplo, que declarara oficialmente la guerra en Ucrania, que pasara del estatus de operación especial a guerra como tal? Y también algunos decían que pudiera dar la victoria en este conflicto militar que ha iniciado el pasado febrero. Sí, todos pusimos el despertador para poder saber qué iba a decir Putin si iba a declarar la guerra a Ucrania, como se esperaba, y una movilización general de la población para una marcha épica hacia Ucrania. Y nos decepcionamos porque hizo un discurso, si se quiere, vacío de anuncios, más de consumo interno, con la típica justificación sobre lo que él le llama una operación militar especial. Y de alguna manera está reconociendo, y esto es un análisis propio, que la guerra en Ucrania está siendo un fracaso en términos militares, en términos políticos, porque no se están logrando los objetivos que se plantearon, y es más, algunos de los objetivos que se plantearon como de segunda instancia luego de la derrota en Kiev, tampoco se están consiguiendo, y de hecho, en la última semana, las fuerzas rusas están retrocediendo frente a algunos contraataques ucranianos. La jornada de hoy fue para Putin un reconocimiento implícito de que la guerra en Ucrania le está yendo para el lado opuesto al que había planeado y además había prometido a la población de Rusia. Ignacio, ¿y se podría decir o podría Rusia reclamar algún tipo de victoria en este enfrentamiento, en este conflicto? Además que se estimaba que Rusia podría hacerse con el poder de Ucrania en solo 48, 72 horas. Y ya llevamos dos meses y medio. Sí, es que no le dan ni los números ni las fechas. No le dan los números porque ya lo que perdió no lo puede reponer por las sanciones. La gente debe entender que un tanque, un misil o un avión se fabrica con componentes que Rusia tiene que importar a Occidente y ya no los puede importar por las sanciones, por lo tanto no puede reponer el material. Mientras tanto, Occidente sigue reforzando el poderío militar de Ucrania y el entrenamiento. Le está entregando desde tanques polacos y eslovacos hasta nuevas tandas de misiles y probablemente mucha inteligencia que hace que en el campo de batalla la diferencia sea muy grande. Pero además de todo esto, y esto Putin lo sabe, además de la inteligencia y el material, le está proveyendo de tecnología táctica, un entrenamiento como para que las tropas ucranianas le inflinjan un daño muy grande a los rusos que ya perdió el equivalente a un ejército moderno. Vamos a por los números, son 2.500 blindados, perdió casi 700 tanques. Cualquier ejército europeo de mediano porte no llega a los 700 tanques. Rusia perdió un ejército europeo ya en lo que se suponía que era una operación, como ustedes decían, de dos días. Entonces las perspectivas que se asoman a partir de este escenario es que cuanto más tiempo pase, más debilitado va a estar el ejército ruso y más fortalecido va a estar el ucraniano. Y cuanto más debilitado esté el ruso, menos moral va a tener y mayor va a ser la moral y el entrenamiento de los ucranianos. Con lo cual el tiempo le corre cada vez más en contra a Putin y el discurso de hoy lo reflejó de una manera clarísima. Ignacio, y si vemos ahora esta guerra desde la perspectiva que se está manejando en el caso de la ciudad portuaria de Mariupol, un punto estratégico para Rusia, ¿cuáles son los escenarios allí? Cuando vemos también hay un fuerte control por parte de las fuerzas rusas, ¿es imposible recuperar esta ciudad portuaria para Ucrania en este momento? En este momento sí, en este momento sí, porque se convirtieron en un bastión para Rusia, pero dentro de ese bastión todavía sigue la resistencia de lo que se calcula que son 400 combatientes del batallón Azov y de la infantería de marina de Ucrania, lo cual en términos militares no significa mucho, pero en términos simbólicos si Rusia no puede rendir la principal ciudad que domina el sur del Donbass, ¿qué le esperan al resto? Ahora bien, como dijimos antes, Ucrania recién está empezando el juego mientras Rusia lo está terminando, y eso es lo que deberíamos analizar a futuro, ¿hasta qué punto la guerra no se va a extender si Ucrania decidiera que no va a negociar excepto la restitución completa de sus territorios que recordemos que Rusia se anexó de hecho a partir del inicio de la invasión? Por lo tanto, tenemos una situación que por todo parece indicar que no va a restaurarse ni en semanas ni en meses. Y ya por último, yéndonos un poco, alineándonos al lado económico, ¿qué tan fuerte es o no el peso para Occidente en cuanto a las sanciones a Rusia? A ver, Occidente está pagando un precio muy caro por detener a Putin, que la inflación haya crecido en países europeos hasta un 10% anual, recién revisadas las cifras de España y Inglaterra, es un golpe muy duro porque va a afectar mucho el bienestar de sus ciudadanos, y hay un punto en el que también en el tiempo vamos a tener que ver si el electorado es capaz de sostener la épica ucraniana y respaldo a Ucrania cuando las sanciones también empiecen a afectar a Occidente y su capacidad para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. En Rusia las cosas son diferentes, allá la están pasando mal y la van a pasar peor, pero hay una épica militarista instalada por una propaganda muy fuerte y un sistema represivo muy grande. En Occidente la situación es distinta, y si a esto sumamos el parate de China y lo que se perfila como una recesión global, quizás la más importante del 73, sí, la vamos a pasar todos mal, todo el mundo la está pasando mal por esta guerra y debería terminarse, no solamente porque es un desastre humanitario, sino porque es un desastre económico y eso impacta en la vida de todos nosotros, más allá de las víctimas de la guerra directa en el escenario. Le agradecemos a esta hora por atendernos, estimado Ignacio, seguramente vamos a establecer nuevos contactos también en cuanto a la actualidad de lo que ocurre en la guerra de Ucrania. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.